Lo que me deja a mí es estar muy tranquilo y muy convencido de la decisión que tomo porque creo seguir respetando los principios y los valores que siempre me inculcaron en el rugby y en mi familia entonces voy a ser muy fiel a eso y creo que después lo que venga por delante va a depender de los que estén involucrados pero creo que lo más importante de esto es tratar de uno personalmente sentirse bien y sentirse convencido de lo que está haciendo y en mi caso particular pasa por ahí, creo tener los principios bien claros y los valores bien claros y bueno, mi manifestación de no estar de acuerdo con este tipo de situaciones hace que tenga que dar un paso al costado por lo cual lo que venga por delante va a ser una decisión de los jugadores, de todos los que estén involucrados en lo que venga y en el caso mío no estoy de acuerdo con la manera en que se manejaron las cosas o la manera en que se manifestaron las cosas por lo cual no voy a estar involucrado en el futuro.